En la ceremonia del lunes cívico, realizada en la telesecundaria 697 de Pachuca, el titular del Instituto Hidalguiense de Educación, Natividad Castrejón Valdés, junto con el delegado estatal de Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Centeno, anunciaron el inicio de las asambleas informativas para el proceso de incorporación de la beca universal Rita Cetina Gutiérrez. En su mensaje, el encargado de la política educativa en la entidad recordó que del 14 de octubre de 2024 al 17 de enero de 2025 se llevarán a cabo asambleas informativas en todas las secundarias del país para explicar el funcionamiento de esta beca, la cual beneficiará a 141.800 adolescentes en Hidalgo. Natividad Castrejón puntualizó que de esta forma se reitera el compromiso de seguir trabajando para lograr una educación de excelencia inclusiva y equitativa, en la que jóvenes e infantes no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Por su parte, Mendoza Centeno indicó que hoy se inicia oficialmente uno de los compromisos de la primera presidenta de México, otorgar una beca a todas y todos los estudiantes de educación básica en escuelas públicas con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y garantizar la permanencia de las y los alumnos en el sistema educativo.